hola amigos qué tal bienvenidos a este nuevo tutorial de rinoceros al alcance de todos los invito a que se suscriban le den like a este vídeo y pues compartan bueno continuamos con el modelado de nuestra patineta ya vamos bastante avanzados con el tema específico de formas que tiene nuestro elemento en este para este tutorial bien entonces lo que vamos a continuar es el tema específico de netamente el el modelado bien va a ser una cosita aquí vamos a ver esto hacia atrás un poco y lo que voy a hacer ahora es tapar ese agujero que se encuentra ahí tenemos múltiples maneras para que lo tengamos en cuenta bien por ejemplo estilo de parche automático ustedes verán cómo lo dejan bien y hay otra herramienta que me gusta muchísimo que es añadir pliegue a subdivisión miren cómo queda de esta manera ustedes verán si lo dejan si lo quitan bien ya es opción de ustedes o si quieren por ejemplo insertar un bucle yo lo dejaría así y ahora hacia atrás un poco bien para que tenga un poco más de forma con respecto a lo que vamos a modelar ahorita bien lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear entonces la parte ya simétrica y en reflejar le voy a dar acá voy a activar la parte de las curvas para que las pueda visualizar entonces seleccione la sub d enter voy a seleccionar aquí reflejar y voy a ir desde mi punto de fin aquí hacia acá y ya tendría esto como lo ven es una fiel simetría bien cuando tengo este lado o estos aristas así de ese color es porque no he terminado de dar por completo el comando el comando entonces cualquier cosa que necesite realizar como por ejemplo esto me lo va a modificar automáticamente al otro lado bien así que yo lo dejaría así me gusta bien lo único que me faltaría es realizar algunos algunos ajustes aquí como por ejemplo este pliegue y este pliegue los puedo coser de igual manera de este pliegue y este pliegue y por ejemplo este puede ser con este ok ya aquí me dijo que quedaba así entonces lo que me queda puede ser es hacer este y este y aquí sería así sería así bien aquí voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar absolutamente todos la subdivisión bien y ya entonces me quedaría así únicamente tengo que rellenar este agujero con una subdivisión miren que aparece esta opción aquí bordes del contorno este y el automáticamente me realiza el proceso bien me gustó bastante y arriba también supone supone no también quedó unido y no tuve que realizar ninguna modificación eso era lo que quería realmente bueno muy bien excelente ahora continuamos con lo que viene siendo la parte de arriba la parte superior con algunos detalles que merecen ser vistos y realizados como por ejemplo voy a empezar a hacer la parte del manubrio recuerden que si lo hacemos en un lado lo podemos hacer con reflejar al otro o con simetría cualquiera de los dos bien así que manos a la obra aquí en sólido voy a seleccionar que sea un un cilindro y ok lo voy a mover hacia acá lo voy a dejar ahí que es lo que me interesa que no se salga de esta parte que se encuentra acá me queda más sencillo modelarlo aquí entonces voy a de una vez reflejarlo muy bien no se pero visualmente se me facilita muchísimo hacerlo aquí que hacerlo en el otro lado voy a sólido empalmar bordes me imagino que se encuentra en uno así es voy a colocarle punto 4 a ver que tal bueno es mucho punto 1 mucho mejor bien y voy a realizar voy a empezar la parte de la almohadilla y este detalle que se encuentra acá que es como un como el acelerador y al otro lado sería el freno entonces voy a empezar por eso voy a ir aquí al centro voy a ir aquí al centro vertical ok ya no me deja ya no lo pude seleccionar voy a hacer una cosa y una herramienta se las voy a enseñar voy a ir a curva extraer hizo curva ok desfasar mezclar extraer curva bien curva de esta no me deja seleccionar ah ok extraer voy a seleccionar a escribirlo seleccionar la superficie y miren que aquí me deja ahora si manejarlo un poquito más esto me gusta muchísimo porque son puntos de referencia que me van a facilitar muchísimo muchas cosas entonces ahora si voy a desfasar esas curvas desfasar que significa crear otra con respecto a la que seleccione voy a desactivar la parte de referencia objetos para que me lo deje más libre miren que se encuentra en punto 025 voy a colocarle punto 3 a ver que tal me parece que ya es mucho entonces punto 15 muy bien y vamos a hacer lo mismo con esto de tal manera que pueda hacer lo siguiente miren lo que voy a hacer voy a hacer a partir de transiciones el siguiente elemento superficie o mejor sólido transición voy a dar clic de aquí a acá bien aceptar ahora voy este y este aceptar y luego puedo hacer borde de superficie a borde de superficie enter aceptar y luego lo voy a hacer acá borde de superficie enter borde de superficie borde de superficie y enter aceptar y por ventana lo que puedo hacer es seleccionar esto de aquí y unirlo bien para que me quede un solo sólido es una manera de realizar así que voy a ir a sólido empalmar bordes voy a ver qué tal bien está en punto 1 ahora coloco uno de punto 0.2 puede ser y me queda así perfecto muy bien y ya esto sería todo por este tutorial espero les haya gustado les haya agradado como siempre es un placer los invito a que se suscriban al canal en youtube y que visiten los links que se encuentran en la descripción del video ya que hay muchos sitios donde están todos los tutoriales paso a paso y pueden aprender muchísimo yo también aprendo cada día más espero les haya gustado como siempre es un placer muchas gracias 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 Gracias.